¡Hola, muy buenas amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal Y hoy vamos a jugar a Secret Neighbor Que es un juego parecido al Dead by Die Leg Pero con el vecino maldito Y esos niños secuestrados Y bueno, este juego pues es un juego multijugador En el que uno de los personajes es un vecino Aunque no se indica cuál es Y los demás son niños Entonces los niños tienen que ir a buscar llaves por toda la casa Y abrir la puerta del sótano Para poder acceder, salir y ganar la partida Y el vecino pues evidentemente tiene que secuestrar a los niños Tiene que ir a por ellos, cogerlos Y se convierten en papeles de Missing Y nada, esta vez he jugado con 4 amiguitos más Los cuales son Fargan, Stratus, Willyrex y Vegetta77 A los que agradezco que hayan pasado este rato conmigo Porque me lo he pasado genial con ellos grabando Y nada, poco más que decir Que comience el vídeo Bueno, bueno ¿Es Halloween o no? Es Halloween, es Halloween, dicen Vaya Es Halloween Cerremos la puerta Halloween Ya tengo chicos por aquí Una Una que Una que? Porque habéis cerrado la puerta chicos Para que no entre nadie No sé, lo he cerrado yo sin querer Uy, como lo ha abierto Que fuerza tienen las piernas esta chica de verdad Vaya Voy a coger esto Voy a ver por aquí Uy, una llave que tengo aquí Vale Otra llave aquí Otra llave por aquí Stratus está buscando llaves Como un descosío Así que no es No, 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 no sé Perfecto También lo he encontrado en varias habitaciones Sin parar de buscar llaves Has visto, eh Hay objetos de color azul Eso son la leche, ¿no? Si, yo creo que va con O sea, dorado, verde, azul Es azul ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si te da un azul, vamos Te quita la careta así de ser vecino ¡Uy! Ha sonado algo ahí, eh Si Vaya, parece que algo se ha abierto ¿Cómo que de color azul Eso no lo he pillado yo, eh? Eh, ¿cómo se llama esto? La... ¿Qué? Eso, la rebeza Que hay blanco, verde, azul y dorado Pues el vecino... Willy, sí El vecino brilla por su ausencia ¡Uy! Eso dice ¡Ja, ja! ¿Cómo me ha robado las lápidas? 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 Hay un vecino en mí Estratus está muy cerca de mí Hombre Y la sienta también Willy, va a estar metí ¿Quién? Está copiado Está copiado la identidad Pero bueno ¿Dónde está? ¿Quién es quién? ¿Quién es? No, pero la identidad Willy, le he visto Le he visto con la mascarita ¡Aaah! Vaya Alguien ha muerto Vaya, flogar ¿No serás tú? ¿No? No ¿Qué va? ¡Organ, mierda! ¡Organ, detrás! Estaba asustado, eh ¡Organ, detrás! ¡Aaah! ¡Pero no me des a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdad! ¡Mierda! ¡Pero bueno! ¡Corre, Willy, corre! ¡Que no puedo coger a nadie! ¡Corre, Willy! ¡Eh, Float! Voy, voy ¡Click izquierdo! Eso es que se... Tienes que estar transformado en vecino, eh Y sin objeto y nada ¡Está aquí contigo! ¡Está aquí contigo, Stathos! ¡Un cine! ¡Buenísimo! Vamos a ver una peli, Willy ¿Qué quieres ver? ¡Mierda! ¿No te ha gustado o qué? ¡No, no acaba! ¡No! ¡Vaya! Vente conmigo a ver la película, por favor ¡Viene! ¡Que te lleva a ver la peli, eh! ¡Que te lleva a ver la peli! ¡Vamos a ver! ¿Te gusta o no? Bueno, al menos te sale el cine gratis, Willy ¡Oh, mira! ¡Te invito al cine! ¿Qué más quieres? ¡Pero no me va a dar tiempo a coger brillas para mirar! ¡Eh! ¡Que aquí tengo para... ¡Para! ¡Eh! ¡Aquí tengo una película! ¿La puedo meter ahí? ¡Pues mira! ¡Métela en el cine! ¡Métela en el cine! ¡Métela en el cine! ¡Que está flogada ahí además! ¡Métela en el cine! ¡Métela en el cine! ¡Que yo te... ¡Ah! Toma... Eh... ¡Status! ¡Dime! ¡Ah! Vaya... ¡Corre! Vaya... ¡Ostras Pedrín! ¡Pera, espera! ¡Que quiero leer un libro! Toma... ¡Lete ese! ¡No, no, no! ¡Pera! ¡Déjame leerme un libro, tío! ¡Eh! ¡Status, ayúdame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy muerto, Stratus! ¡Hijo! Soy cartilas... ¡Te llegará! ¡Te llegará una nota! ¡Una de las notas te llegará a tu casa, Stratus! Seguramente. Ya lo he visto. Dos niños menos. ¿Pero por qué me hagas a mí? Hombre, ¿por qué iba a ser? No lo sé. ¡Vaya! ¡Tengo una chancla! Hola. Toma. ¡Eh! Corre, corre, que te va a pillar. Te va a lanzar otra vez. Es como tu abuela con la chancla. Sí, exactamente. Corre, Stratus, que ventas tuya. ¡Eh! ¡Pero si te había tirado! Que no me das. ¡Que te copia, que te copia! ¡Que te quiere copiar! ¡Te quiere copiar la identidad! Ya, ya me estoy dando cuenta. Joder. Vaya. ¡Joder! ¡Vaya, vaya, vaya! Sí, mi puttería es muy buena. Te ha copiado, te ha copiado, te ha copiado. La identidad. ¡Tío! ¿Lo has dejado en paz? Sí, sí, a todo esto Vegetta está abriendo todas las puertas, ¿sabes? Está calladito. ¡Abre las puertas! Ya están abiertas, no te preocupes. Pero antes, creo que voy a adaptar. A la salida del cine justo, yo he dejado una llave. Vaya. Mira cómo va, mira cómo voy a correr. ¡Hostia, corre menos el vecino! Corre un poquito. Toma. Toma. ¡Qué buena! ¡Os habéis dado los dos! Toma. ¡Ah! ¡La pilla, la pilla! ¡La pillao, tío! ¿La llave ahí? Sí, sí. Maldito Flogar. ¡Uy, qué bueno! Es el martillito, ¿eh? Sí, tío. El martillo... No diga, hay nada. El cabezón este. ¡Eh! Ahí tienes, ahí tienes, Vegetta. Ahí tienes. Flogar se entera de todo. Totalmente. ¿Cómo sabías que quería esto? No, no, la llave la salida. No he visto a Vegetta en toda la partida. No sé dónde está, tío. Está escondido por ahí. ¿Esta llave no te vale? Esta llave me vale. ¿Puedo coger el coche, dime? ¿Y si puedes coger el coche? Sí. Oye, estaría bien, la verdad, que te vas a dar un pasadito. Puedo tocar el pito, por lo menos. ¿Cómo has hecho eso, Flogar? Eh, no me entretengas. No me entretengas. O sea, como el hecho. No me entretengas. ¿Sabes? Vamos a ver, Flogar. A ver, ¿dónde estás? Cuéntame, la vida. Ah, voy a usar el sonar este. Que eso es trampa, que eso es trampa. Ah, claro. ¡Anda! Mirad, ve como otro carpito. ¡Eh! Vaya. Cuidado. Madre mía. No será... Sí. Es que me he puesto contento al verte. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Como ha chorreado, eh, ahí en el suelo cuando te ha visto. Ya lo sé. ¿Dónde estás? Uy, a Vegetta me gusta mucho leer libros, eh. Lo hace. Es un erudito de la vida, eh. Uy, Vegetta, esa habitación es malísima, malísima. Muy buena. Las peores habitaciones que he visto últimamente en la casa. Usted vuelve perdido a la vida. ¡Ay! Ya está. Por cierto… Bueno, luego lo digo. Mira como corre. Si corre muy poco el vecino, eh. No, no, no. Tira la muñeca, tira la muñeca. Se entretenga con ella. Es que le he perdido ya. ¿Cómo se ha escondido el tío? Corre. ¡Uy! Vaya. ¡Flogar! ¡Hola! Espera, que tengo una cámara para ti. ¡Flogar! ¿Dónde está? Joder, no me deja entrar por aquí encima. ¡Me tapaste! Se va a escapar, eh. ¡Vaya, vaya! ¿Cómo te ha puesto la sillita de la rica ahí? ¿Cómo te ha puesto la sillita de bloqueo? ¿Dónde está? Te estás poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso, sí. Bastante, la verdad. A ver. Pues haremos. A ver, Vegetta, te quedan 7 minutos para... ¡Oh! ¡Vaya! Por ahí no puedes entrar ya. Uy, ha hackeado la casa. Uno te va a meter con el piano. Ah, con la casa esa. Con el piano. Con el piano. ¡La receta! La silla no puedo tirarla bien. A ver este, el DVD. Muy buena, Vegetta. Pues si por ahí no puedes andar, Vegetta. Buenísima. ¡Ah! Toma. Vaya. ¡Ah! ¡Eh! ¡Que no puedo cogerte! ¡Es que no puedo! ¡Que buena! ¡Oh! Vaya jugadinha, macho. ¡Oh! Muy buena, la verdad. Buenísima, Nacho. Con lo bien que lo hayas hecho, hijo. Ven aquí, que quiero venderte un DVD. ¡Está de moda ahora! ¡Atropédale con el coche! ¡Toma! Ven aquí. Que atropilla con el coche y creo que ganas su vida. Que no soy capaz de pillarle, ¿eh? Que buscas, que buscas. ¡Oh! Es que no sé que ganes ahí buscando cosas. Ven aquí. ¡Oh! ¡Está pillado! ¡Mándame una postal luego de esas que te van a salir del cuerpo ahora! Ya, que lo he intentado. Mira que lo he intentado. ¡Vaya! Mira que lo he intentado, ¿eh? No, no. Ha estado ahí, ahí, ¿eh? Ha estado ahí, ahí. Sí, sí, sí. Ha estado jodido, sí. He luchado cual titán, macho. Pues nada. ¡Victoria! ¡Victoria para mí! ¡Te la has marcado! ¡GG, eh! ¡GG! ¡Vecinazo! O debería decir Flo Garro. ¡Flo Gigi! Bueno, voy a seguir así. ¡Un regazo! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos tenido una gran victoria siendo vecinitos. Hemos capturado ahí a nuestros cuatro amigos. Y nada, si queréis más de este juego, ya sabéis, dejar un buen like, comentar qué os ha parecido. Compartir este vídeo con todos vuestros amigos. A poco os olvidéis de dar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Secret Network. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!